¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos la review mensual que os hago aquí en el canal sobre los bullet journals. Este mes va a ser el primero en el cual os hago la review y monto estos dos a la vez, porque como ya os dije en el vídeo de novedades, que os lo dejo en las tarjetas, a partir de ahora voy a incluir también el bullet journal que utilizo para la universidad a la hora de enseñaros qué tal me está yendo y cómo lo estoy usando. Así que bueno, como siempre voy a empezar primero enseñándoos qué tal me ha ido el mes en mi personal y luego pasaremos a ver el de la universidad. Como ya visteis esta es la portada, al final acabo cambiando la pegatina, que veréis que he puesto varias pegatinas de estas que son flores de sakura, que tengo un kit de aliexpress y las estoy aprovechando. Entonces bueno, como siempre tengo aquí el mes vertical, donde pues me voy apuntando las cosas que tengo que hacer los diferentes días y luego tengo este display que son los libros, las pelis y las series que quería ver o que estoy siguiendo este mes, como veis aquí hay otra pegatina. Esta página no la he utilizado tanto como pensaba, de hecho bueno aquí sí que me he ido apuntando las pelis que hemos visto, pero esto de aquí de las series quiero conservarlo porque me sirve para saber por qué temporada voy y me es útil, así que seguramente acabé haciendo una colección. Pero bueno, que esta está así un poco a medias. Aquí teníamos los favoritos, que es donde ya fui rellenando las diferentes cosas para el vídeo del mes. Entonces, ahora mañana ya seguramente llene los happy thoughts porque se acaba el mes ya. Que los happy thoughts es lo que hago cada mes para hacer un poco de reflexión, cada día me apunto en una libretita lo mejor de ese día y luego al final de mes hago una reflexión conjunta y lo escribo todo aquí y es como que me sirve pues para ver los buenos momentos del mes. Como podéis ver, he ido poniendo pegatinas aquí en la parte de abajo, que la verdad es que es útil porque te ayudan a pasar de página. No sé, me ha gustado, he ido poniendo pegatinas, este mes seguramente también ponga porque son nada, chorraditas, pero mira, quedan monas y aparte pues eso, que a la hora de pasar página es útil. Esta página es la primera vez que la hago y la verdad es que me ha gustado mucho. Esto de aquí abajo al final me lo apunté pero no he podido hacer nada, de todas maneras lo voy a conservar y voy a intentar incluirlo en mi rutina porque es como una especie de workout que me hice para hacer cosas aquí en casa de o sea, ya correr o hacer estiramientos o pilates de estos que hay un montón de canales de hacer cosas en casa pues quería cotillearlo pero no he hecho nada, o sea que veremos a ver si este mes puedo hacer algo. Pero no, esto de aquí la verdad es que me ha ido súper bien, quiero buscar otra manera un poco más práctica y un poco más visual para ir marcando los días, pero la verdad es que me ha ayudado a ver los días que dormía bien, los días que tenía mala tripa y el humor que casi siempre están relacionadísimos porque bueno, o sea, si me encuentro mal obviamente pues mi humor va a ser malo, ¿no? Pero bueno, este mes he mejorado muchísimo en cuanto a las horas de sueño, casi, casi, casi cada día ha habido muy pocos días que he dormido menos de 6 horas o menos de 7 horas así que es todo un récord para mí porque estoy combatiendo el insomnio. El color no ha estado tan bien pero bueno, en general esto me ha ido bien pues para ir pudiendo ver eso cuántos días estoy bien, cuántos días estoy mal y aquí me he apuntado cosas que me han pasado pues por ejemplo cosas que me hayan sentado mal o un día que me sangró mucho la boca, bueno cosas así de cosas de salud. Y en estos recuadros de aquí me apunté los días que me vino la regla para luego pues pasarlo a la aplicación que tenga en el móvil. O sea, este está bien, quizás lo cambie un poco, veremos a ver cómo lo hago ahora para el mes que viene pero me ha gustado mucho. Y la siguiente página es una página que visteis que dejé en blanco pues para irlo preparando que son una lista de todos de cosas que tenía que hacer de cara a empezar el semestre. Me apunté aquí todas las cosas que os comenté en el de rutina de vuelta a clases, os lo dejo en las tarjetas que son pues importar el calendario, poner código de color a las aulas, descargar y organizar materiales, bueno, todas las cosas que tenía que hacer. Y luego puse el nombre de cada asignatura para poner un tic cada vez que hubiera hecho pues ponerle color al aula, prepararme los apuntes y presentarme en el foro. Entonces lo tengo todo aquí. Esta lista la podría haber hecho en el otro bullet journal pero mira, no sé por qué lo hice aquí y la verdad es que me fue genial. O sea, esto seguramente lo hago todos los semestres pero en el otro bullet journal. Pero me ha ido muy bien. Igual como podéis ver aquí también he puesto un pequeño trozo de washi tape para decorar. Y nada, este es el primer weekly que este es el display que ya visteis que hice aquí en agosto que me encanta, o sea, me fue genial este la verdad para organizarme todo lo que sería el trabajo, YouTube, personal y cosas todo en general. Y luego aquí me hice un pequeño tracker y bueno, el fin de semana que tampoco es que lo haya usado. La verdad es que me ha gustado mucho pero creo que ahora que ya tengo todo lo de la universidad quizás use weeklys de una sola página. Pero la verdad es que es una organización que me ha gustado mucho y que me ha ido genial. Así que bueno, no descarto volverla a repetir porque me ha gustado mucho. Luego aquí en medio me hice esto que es como un poco el horario pre-universidad que ya os lo comenté en el vídeo de la reflexión, os lo dejo también en las tarjetas donde me hacía un poco el horario que quiero seguir de trabajo, qué horas quiero dedicar al trabajo, cuándo hay que sacar a los perros y hacer como una estructura un poco así más rígida pues para mantenerlo. Esto lo tapo un poco porque son unos objetivos que me marqué. Entonces, esta siguiente página de aquí me la patillé, en serio me la patillé y me ha encantado, me ha ido súper bien porque es todo el mes, como si fuera el mes vertical pero los días que voy subiendo vídeos. Entonces me he puesto aquí los títulos de los vídeos y si está preparado, ¿qué quiere decir que he preparado el guión? Grabado, editado, subido y publicado. Seguramente esto lo haga en otra libreta que tengo del canal porque me ha gustado mucho y aquí pues me he ido apuntando ideas para los vídeos de octubre tanto algunas que me dejáis en los comentarios como cosas que se me ocurren y esto en verdad fue de otra página que escribía algo aquí pues para hacer otra cosa no me acuerdo qué era pero dije, no lo voy a utilizar, no me gusta la idea puse un trozo de washi tape para cubrirlo y se me ocurrió hacer esto y mira, al final ha resultado una cosa que me ha ido súper bien le puse esta banderita aquí pues para poner YouTube y disimular el título y tal y la verdad es que lo he acabado usando un montón así que para la organización del canal seguramente lo vuelva a utilizar. Vale, el siguiente apartado es un taller de YouTube que fui a hacer a Barcelona que bueno, hicimos como una especie de networking y un taller y tal que nos dieron esta pegatina para poner nuestro nombre y el canal y aquí quiero imprimir una foto con una chica que conocí que es Patri que si estás viendo el vídeo, hola Patri que me cayó súper bien, conocí un montón de gente, tenemos un grupo de Whatsapp quiero imprimir la foto y ponerla aquí, que aquí nada, escribí un poco cuatro chorradas que pasaron ese día y luego aquí tengo un weekly un poco diferente donde me fui apuntando las cosas que tenía que hacer esta última semana que bueno, eso, que lo he estado usando y preparando cosas y demás y aquí ya como podéis ver está en blanco tengo algunas cosas escritas en lápiz porque son las páginas que quiero hacer para prepararlas ahora pero primero voy a enseñaros qué tal me ha ido el mes en el señorito de la universidad como visteis preparé esta portada que la verdad es que, bueno, como podéis ver no he usado mucho de todas maneras, esto sí que lo voy a seguir utilizando ahora en octubre porque hice solo esta parte de aquí que es septiembre porque el semestre empezaba el 20 y para aprovechar un poco pues hice todo conjunto septiembre y octubre entonces este mes voy a seguir utilizando esto este de aquí creo que voy a taparlo e intentar aprovechar este espacio porque a la hora de prepararlo me lo organizé de una manera que ahora pues no me va a ir tan bien pero bueno, una cosa que sí que he apañado y que me va a venir muy bien es esto que son las lecturas y la organización de las prácticas que tengo que hacer el mes de octubre entonces me he apuntado las diferentes prácticas de las diferentes asignaturas y aquí debajo me voy a hacer unas to-do list de todas las cosas que tengo que ir haciendo ahora os enseñaré un ejemplo en el weekly porque lo he hecho en el weekly y por eso lo voy a hacer aquí porque me ha ido muy bien desde esta página ya os digo no sé qué haré con ella quizás le pongo un papel o algo de hecho voy a marcar que estas dos ya están hechas porque no me acaba de convencer esto de aquí no lo voy a usar entonces quizás le cambio algo le pongo un horario o alguna cosa ahora veremos que puedo apañar pero esta no la he usado entonces de cara a noviembre seguramente la portada la hago de una sola página el calendario obviamente lo haré enano o sea lo haré mucho más pequeño y aprovecharé para ponerme las entregas y luego debajo seguramente haré estas listas porque me va genial ahora os lo enseño esta es la disposición de dos semanas que he utilizado estas primeras semanas de curso que la verdad me ha ido bien me ha gustado lo único es que no tengo el domingo y los domingos también suelo hacer faena además le hice esta división no sé por qué la hice o sea no me acuerdo pero bueno aquí abajo podéis ver que me apunté un par de ports así un poco motivadoras para estudiar y demás y me he hecho los trackers para ir viendo cómo voy haciendo el trabajo que esto la verdad cada vez que acabo de trabajar pues valoro un poco más que las horas el esfuerzo he puesto de 1 a 8 porque al principio yo quería hacer como rollo que cuántas horas he estado trabajando en la uni cada día pero en vez de eso me lo he puesto como una escala para valorar cuánto esfuerzo o cuánta dedicación le he puesto entonces como podéis ver esta semana he tenido algunos días que más que menos esta fue la primera semana que lunes y martes bueno no hice casi nada pero bueno miércoles, jueves y ya empecé a hacer cosas igual que aquí creo que es práctico porque así ves los días que más rindes y tal generalmente coincide con cosas que tengas que hacer después que no tengas más tiempo etcétera, etcétera entonces bueno hablemos de la disposición de esta semana como os digo me ha gustado lo único es que los recuadros verticales quedan muy largos y muy estrechos que es quizás lo que menos me gusta pero esto de haberlo partido así como os digo me ha ido bien entre comillas pero hasta que no se me ocurrió hacer esto pues no lo he aprovechado del todo lo único que quizás si alguna vez lo repito lo que haré será poner aquí debajo las lecturas de las prácticas que como podéis ver están aquí entonces ¿cómo me lo he organizado? al principio de todo me he puesto las cosas fijas y las más importantes como por ejemplo inicio del semestre inicio de las prácticas y las entregas y luego debajo me he ido haciendo pues las to do list de las cosas que tenía que hacer de cada práctica y debajo de todo pues puse las lecturas que tenía que ir haciendo entonces ¿recordáis lo que os he enseñado antes? de esto de aquí de que quería hacer unas to do list para cada práctica pues viene de aquí de que esto lo hice en el día de la entrega de la práctica y es pues la lectura hacer las fotos que tenía que hacer para las prácticas el esbozo el proceso no sé qué todas las fases o las cosas que tenía que hacer cada vez que un día de estos iba preparando y haciendo la práctica iba tachando aquí las cosas que ya tenía hechas me ha venido muy bien para ir viendo el progreso de la práctica y decir oye vale tengo que apretar más aquí no sé qué no sé cuántos y creo que es muy práctico por eso voy a hacerlo aquí de manera que cuando cada día acabe de hacer faena vendré a esta página y diré vale esta práctica he hecho esto de esta he hecho esto y de hecho he hecho esto de manera que así veré el proceso de las prácticas de una manera también pues más visual que esto es lo que suelo hacerme en la libreta entonces así es como como más sintetizado y lo tengo a la vista bueno para octubre ya visteis que ya lo dejé preparado y tengo algunas disposiciones y además también he preparado pues lo que os digo la portada de noviembre y tal pero ya os lo enseñaré al final de octubre ya cuando haya usado todo esto por lo tanto del bullet journal de la uni hoy no voy a preparar nada porque ya preparé con antelación pues los diferentes weeklies para este mes pero bueno ya os enseñaré en el vídeo del mes que viene que tal me han ido este ya sé que me va a ir mal porque no me gusta pero bueno veremos a ver como lo organizo y este que es el típico que ya habéis visto siempre lo único que aquí he añadido el tracker y bueno ya ya os lo iré enseñando de momento me ha ido muy bien este weekly la verdad es que me ha gustado la clave y lo que más me gusta de tener esta libreta así grande para el bullet journal de la uni es que veo dos semanas a vista el trabajo que tengo que hacer y me permite pues ir un poco más tranquila teniendo en cuenta las entregas próximas que tengo no sé estoy muy contenta me está gustando mucho como lo estoy planteando este veremos a ver que tal me va pero ya os iré contando que tal vamos a preparar el bullet journal personal bien pues antes de pasar a hacer el proceso que veáis la cámara rápida etc 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 voy a comentaros que páginas he pensado hacer este mes aquí la portada voy a unificar el título con el mes vertical para ahorrarme una página porque me cae justo no me queda aquí la portada que es lo que suele pasarme con los meses pero no hay problema voy a poner octubre aquí y aquí voy a preparar el mes vertical después aquí voy a repetir el display de este de salud que os he dicho que quería hacerlo y además seguramente me hago aquí un pequeño menú porque quiero cambiar un poco la dieta así que me prepararé una tabla para poner los menús no los pondré hoy después favoritos van a ir aquí los happy thoughts van a ir aquí y luego aquí quiero hacer reservar una parte voy a hacer un nuevo horario aquí en la mitad y el de workout que quiero intentar hacer entonces aquí ya tendríamos el primer weekly este mes los weeklies los voy a hacer a una sola página porque como voy a estar utilizando el bullet journal de la universidad seguramente no tenga tanto volumen de cosas por hacer y lo que haré será reservar este bullet journal pues para cosas personales ya sea quedar cosas del trabajo y cosas del canal entonces creo que con una semana vista ya me apaño dicho esto vamos a empezar este mes voy a utilizar el color marrón y el color amarillo el marrón lo utilizo porque es el color que le he puesto a octubre en el bullet journal de la uni porque es como muy de otoño y el amarillo este que es un amarillo mostaza que me encanta que también combina genial con el marrón entonces voy a ir haciendo los detalles con amarillo y el color marrón lo utilizo 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 de cómo ha quedado todo, aquí tengo el mes a vista con las diferentes semanas en los diferentes colores y un pequeño espacio para ponerme el objetivo del mes que es el mismo que os explico siempre en los vídeos de favoritos después en esta página de aquí tengo el health tracker que esta vez he hecho un poco diferente para probar donde voy a ir poniendo un tick o una X encima de cada día según si el sueño ha sido bueno, el color no se ha portado bien o mi humor ha sido bueno o malo y aquí el espacio de notas para apuntarme cosas que hayan pasado como os he dicho quería hacer como un poco de menú o organización de las comidas porque bueno si no lo sabéis sufro el síndrome del color irritable que es bastante toca narices porque tengo muchos problemas a la hora de la digestión y hay muchas comidas que no puedo comer entonces bueno, lo que voy a hacer aquí será organizarme pues desayuno, segundo desayuno comida, merienda y cena e intentar hacer algo equilibrado para intentar probar a ver que tal me va la dieta, está un poco así un poco más estricta después tenemos la página de favoritos y la página de los happy thoughts que el título me ha quedado un poco raro pero bueno esta vez he probado ponerlos así para escribir debajo que es parecido a lo del mes pasado pero he puesto aquí un espacio un poco más ancho pues para el objetivo y un poco más ancho para la reflexión del mes y bueno en esta página lo de siempre mes vertical pues para poner cada día lo mejor que me ha pasado esta parte de aquí tengo esto de aquí que lo he dejado en blanco porque una vez me siente organizarme el horario y la rutina seguramente hago aquí pues la rutina y luego me hago aquí un pequeño horario veremos como o así no lo sé ya lo organizaré ya lo veréis en la review del mes que viene y luego aquí me he hecho una pequeña cuadrícula para organizar un poco de workout no quiero empezar a hacer deporte a lo bestia porque me conozco si no ya saldría a correr 5 kilómetros porque soy así pero no porque además correr no es una de mis opciones por la rodilla entonces lo que quiero hacer aquí pues es ponerme 3 días a la semana para empezar cosas muy light rollo pues pilates o estiramientos o intentar pues cuadrarlo entonces lo organizaré aquí pues en la hora y me iré poniendo las las cosas que quiero hacer que seguramente será rollo estiramientos pilates o lo que sea y estiramientos otra vez porque es lo que me va mejor para el espaldito luego me he hecho esta estructura que se parece mucho a uno de agosto que es este de aquí donde básicamente he organizado los días así un poco más en pequeño y tengo la todo la todo también la he hecho un poco más pequeña porque en la otra página me faltó espacio en los días entonces como sé que ahora no voy a autorizar tanto 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 este bullet journal porque voy a estar centrada en el otro bullet journal de la uni lo he puesto solo a una semana vista pero esto de las to do me sigue yendo bien porque siempre tengo que hacer cosas por ejemplo yo que sé pues comprar jabón limpiar la casa del trabajo pues preparar papeles de no sé qué preparar no sé qué y de youtube pues vídeos a grabar no sé qué y esto me ayuda a tener un poco la semana organizada entonces ya estas tareas de aquí las voy poniendo aquí o aquí ya me apunto si tengo médico si he quedado con alguien etc y aquí me voy a hacer un pequeño tracker como tenía en las otras semanas que iba haciendo trackers de momento solo me he hecho un weekly y si os fijáis no le he puesto días porque a veces me pasa que preparo un weekly y esa semana en concreto no lo uso mucho entonces a lo mejor solo he escrito una cosa el lunes, el miércoles y está casi en blanco ¿qué hago? como últimamente me he dado por escribirlo todo en lápiz lo borro y aprovecho la página eso bueno no pasa mucho pero bueno los días que pasa pues mira así me ahorro una página de todas maneras solo he hecho un weekly porque ya os digo que tengo que ver a ver como cuánto lo uso ya que tengo todo lo de la universidad aparte y veremos por eso solo he hecho un weekly a lo mejor luego pues acabo haciendo otro weekly aquí y otro weekly aquí y ya está no sé veremos cómo lo hago pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy como siempre tenéis un montón de vídeos en las tarjetas links de material y demás está abajo en la cajita de información como en casi todos los vídeos espero que os haya gustado que os hayáis servido dejad de abajo en los comentarios cualquier sugerencia de vídeos tanto de bullet journal como de otras cosas que queráis ver aquí en el canal porque sabéis que yo los leo me lo apunto todo y luego los intento ir haciendo y nada que espero que os haya gustado el vídeo dadle like no olvidéis suscribiros y darle a la campanita porque así os entraréis cada vez que subo vídeo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.